Bueno, vamos a hablar algunos temas, honestamente temas que dan bastante de que hablar al menos en el equipo de Cruz Azul Se habla de posibles modificaciones, yo creo que no es una novedad el hecho de pensar en quien puede llegar a ser una nueva opción para la posible llegada y salida de jugadores Hoy está el tema de la delantera, que si bien la delantera no ha estado fina, ha dado mucho de que decir y ha dado mucho de que hablar En el aspecto de que se necesitan jugadores comprometidos, no es una novedad que pues el equipo está buscando a alguien que llegue a generar una buena idea de fútbol Y que desde hace un buen tiempo no se ha podido encontrar delantero, hoy obviamente con la incorporación de carrera, con el tema de Lotti, el carneiro Básicamente se habla de la posibilidad de poder pensar en refuerzos de calidad, se habla de la posibilidad que hay de poder traer jugadores que lleguen a aportar y que lleguen a generar fútbol Sin embargo pues el equipo hoy ha dado a comentar un poco el tema, y ojito con esta situación, un poquito el tema de poder pensar en el tema de un nuevo delantero ¿De quién están hablando? Pues ya hemos hablado anteriormente de Luis Ibérico, me parece que no es una novedad el tema de Luis Ibérico, ya hemos hablado anteriormente de él Futbolista por parte del FBC Melgar, futbolista creativo, con una buena idea, con una buena proyección, con buen fútbol Sin embargo por el momento al parecer la negociación estaría un poco estancada Y digo estancada porque básicamente no ha tenido mucha resolución hoy el tema respecto a las modificaciones que puede haber con el futbolista No se ha hablado muchísimo en esta situación y obviamente el tema está por ahí un poquito cerrado La realidad con el futbolista también es que hay que recordar que él llega por parte de Juan Carlos Reynoso, o Juan Reynoso perdón Donde él está, pues hoy como directivo por parte de la selección peruana Él termina diciendo, ¿saben qué? Vayan por este futbolista, hasta un millón de dólares, no está nada caro y está teniendo buen rendimiento Hoy con el tema de escauteos y de posibles llegadas, la verdad es que me parece que se ilusiona bastante, ¿no? Se ilusiona muchísimo para poder venir y poder llegar y vamos a ver qué ocurre en esa situación Entonces hoy por lo pronto esta es la información que hay de Luis Ibérico Ojalá que se pueda llegar y ojalá que se pueda cerrar, que creo que sería importante Dentro de otras noticias vamos a platicar también un poquito lo que se viene con el tema para Iván Morales Lo que la verdad el club no está contento con el rendimiento de Iván Morales para nada Y obviamente por ahí se ha hablado mucho de su posible salida del futbolista del cuadro Iván Morales creo que sabemos perfectamente el nivel de juego que maneja Me parece que por ahí metió únicamente dos goles en el torneo, en la campaña anterior Y obviamente eso no es digno de alguien, ¿no? De un futbolista por parte de Cruz Azul Que la verdad se les paga muy bien como para que no tengan ese tipo de resultados Entonces pues obviamente el tema por ahí fue muy sonado y mucho se habló de la inminente salida de Iván Morales Ahora, ¿qué va a ser la situación o cuál es la definición que se viene para el futbolista? ¿Qué es el siguiente paso? Que creo que hay que comentarlo Y es que básicamente pues sería algo distinto, ¿no? Iván Morales hoy estaría por regresar a algún otro equipo Pero la verdad es que es un poquito complicado luego de que ningún equipo en la liga mexicana Tras tener bajo rendimiento esté interesado en los servicios del futbolista Así que ya hay oportunidades de hacer modificaciones, honestamente sí Pero por el momento se espera que pueda llegar alguna oferta Se decía que podría regresar el equipo de Colo-Colo Está el tema de Rashio Vallecano, Santos Laguna Que son equipos que la verdad tendrían un interés mínimo en futbolista Pero lo tendrían Así que se quiere convertir en una venta millonaria para el equipo de Cruz Azul Bueno, entrecomillado, ni tan millonaria Creo que la verdad es ahí un poquito difícil Y pues bueno, la situación es esta Vamos a ver qué ocurre por allá Desear lo mejor para el equipo Desear lo mejor para el club Y vamos a ver qué modificaciones puede existir al menos en este tema Así que esa es la situación del día de hoy Ustedes dejen aquí abajito en los comentarios Respecto al tema Y bueno, con gusto estaremos platicando Ahora, vamos a terminar el podcast el día de hoy Hablando un poquito del tema del Potro Gutiérrez Potro Gutiérrez hoy está haciendo un enfoque muy claro Muy, muy, muy claro En poder traer jugadores que tengan un nivel de juego importante Quiere jugadores activos que manejen bien el balón Que generen buen fútbol Que aporten realmente en tres cuartos de cancha por arriba Y sabe que únicamente lo va a poder hacer A medida que genere un fútbol mucho más fuerte Entonces, gran preparación física la que ha tenido en esta pequeña pretemporada Donde únicamente me parece que han enfrentado al tema de Cancún Pero los futbolistas hoy van a realizar gran trabajo físico Así como lo escuchan Gran, gran trabajo físico Potro Gutiérrez quiere que ellos puedan tener este buen nivel Quieren que puedan manejar esta presión alta Y que se pueda trabajar muy bien en ese aspecto Entonces, pues vamos a ver qué ocurre Vamos a ver si por ahí pueden intentar negociar Que creo que sería importantísimo Y bueno Ojalá que para ahí el Potro sea Sea una buena pieza Una buena pieza para el equipo Entonces, esta es la situación del día de hoy Ya ustedes dejen aquí abajito en los comentarios Qué es lo que piensan de este tema Qué es lo que piensan de esta situación Los invitamos el día de hoy A que pues puedan obviamente dejar su like Que puedan suscribirse Y puedan hablar un poquito de este tema Que es importante Para tratar de concluir también el tema del podcast Actualmente Se ha mencionado mucho el tema de Jerónimo Rodríguez Y es que básicamente Pues Jerónimo Rodríguez lo conocemos Aquí en la En el tema de la noria Sonó muchísimo con la situación de poder pensar en En modificaciones En poder llegar En la posible llegada En la situación de que se hablaba mucho De que bueno, por ahí Vendría a ser un refuerzo interesante Por parte del equipo Se decía que este defensor Saldría de Pumas Para poder llegar a reforzar a Cruz Azul Pero la realidad es que Se complica un poco La verdad es que se ha complicado muchísimo Puesto que nos ha llegado información De que pues el equipo No estaría del todo seguro De vender al futbolista Y bueno, por ahí siempre es un tema Me parece que siempre es un tema Los dineros en el equipo Y obviamente pues ahí se vuelve Un poquito complejo Así que difícil la situación No se espera todavía La llegada de Jerónimo Al equipo Por lo pronto está un poquito Paralizado Y pues bueno Qué decir A desear lo mejor para Para el cuadro En ese aspecto El tema del arquero También ya me parece Que lo hemos hablado En algunas otras ocasiones El equipo está buscando Alguien que pueda generar Una buena idea de fútbol En el tema del arco Luego de que pues obviamente Con el tema de jurado Que termina saliendo Y que sigue Pues no No funciona como se esperaba No funciona como Se deseaba el futbolista Y termina siendo un caos Vamos a ver qué pasa Con el tema de Cruz Azul Al menos en ese aspecto Y de ser lo mejor Para el equipo En esa situación Así que Cuídense muchísimo Nos vemos en la próxima Obviamente Creo que este es un tema De bastante análisis De bastante juego Y ya veremos qué pasa Pero esta es la situación El día de hoy Cuídense bastante Nos vemos en la próxima emisión Que estén súper bien Y hasta luego chicos Chau chau Chau